Este 2 de diciembre llega el momento más esperado, la celebración de los 50 años de la canción por amor. Los lujosos salones de Marina del Rey en el 1 Marina Drive, Bronx, New York, sirven de escenario a este histórico evento. Los 50 años de la canción por amor. Este 2 de diciembre, Rafael Solano y Nini Cáfaro te esperan en el 1 Marina Drive en el Bronx, New York, en los salones de Marina del Rey. Reservaciones 917, 930, 1049. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!